Y en la escuela normal de Ayotzinapa, en Guerrero, padres de los 43 normalistas desaparecidos iniciaron la caravana nacional de información que va a recorrer México de norte a sur. Nuestro corresponsal desde la ciudad de Estado, en todo caso de Guerrero, Raimundo Pérez Arayano, nos trae todos los detalles. Veamos. No marcan uno, no marcan diez. Queremos de regreso a los 43. Las calles de Tixla en Guerrero se llenaron de indignación para exigir el regreso de los 43 normalistas desaparecidos. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. La marcha fue la despedida de 15 padres y de varias centenas de estudiantes que forman la caravana nacional de información. Es necesario ir para que la gente por allá se entere de lo que está pasando aquí realmente. Y esperamos en Dios que cuando regresemos haiga noticias buenas. Tres contingentes recorrerán México de norte a sur. El objetivo será informar la situación de los desaparecidos de Ayotzinapa y exigir su presentación con vida. Para que no nos dejen de apoyar y nos sigan apoyando para que todo esto se aclare. Porque detrás de todo esto lo que ha sucedido, más que nada está involucrado el gobierno de la República. Otro de los objetivos será articular un movimiento nacional que exija justicia por el caso Ayotzinapa. Los tres contingentes arribarán el día 20 de noviembre al Zócalo de la Ciudad de México. Fecha en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana. Entre más se haga la presión, entre más la exigencia se haga, pues tienen que apresurar el paso también ellos. Porque si no, imagínense si estuviéramos sentados, quedaría en la impunidad todo esto. Mientras la caravana nacional de información recorrerá nueve estados del país, otra comisión de padres se reunirá el viernes con autoridades federales. No, ahora sí.